Hola, soy Joan Vendrell y en este vídeo os quiero hablar de los filtros ND, de densidad neutra, que básicamente la función es quitar luz. ¿Y por qué queremos quitar luz? Pues porque de esta manera podremos utilizar un tiempo de exposición más lento del que podríamos utilizar sin este tipo de filtros. De los filtros ND encontramos de dos formas. Uno, circular, que enroscaremos delante del objetivo y que por lo tanto tenemos que comprar el que sea del diámetro adecuado para el objetivo que vamos a utilizar y también en formato cuadrado. Estos de formato cuadrado requieren de un portafiltros. Cada uno de estos tiene una ventaja. Evidentemente, si vais a utilizar este filtro ND con diferentes objetivos que tienen diferentes diámetros, probablemente os convenga más comprar un portafiltros y unas arandelas que se adaptan a cada uno de vuestros objetivos. Así, con un solo filtro ND, el portafiltros y las arandelas podréis trabajar con diferentes objetivos. Dentro de los filtros ND también tenemos los que son de unos pasos fijos y los ND variables. ¿Qué significa esto de los pasos? Pues básicamente es la cantidad de luz que van a quitar. Podemos tener un filtro ND de un paso, de dos pasos, hasta diez pasos o incluso hasta quince pasos. Si tenéis vuestra cámara configurada en modo manual, con una sensibilidad, con un diafragma y con un tiempo de exposición de 1 partido por 125 y lo que hacéis es colocar un filtro ND que quita un paso de luz, para mantener la exposición de 125 tendríamos que pasar a 160. Esto es un paso. Por lo tanto, si quita diez pasos de luz, imaginar la cantidad de luz que estamos quitando. Yo suelo trabajar, o siempre llevo encima, un filtro ND de diez pasos que me permite hacer largas exposiciones como estas que estáis viendo. Y ahora, recientemente he añadido un filtro ND variable de cinco pasos. Los filtros ND variables parecen un invento perfecto, ¿no? Porque en vez de tener uno o dos o tres fijos con unos pasos específicos, pues tenemos uno variable que nos permite con un mismo filtro quitar la cantidad de luz que nos interese. Pero, los que yo he estado probando de diez pasos, variables de diez pasos, algunos dan el problema del factor X o del efecto X, como estas imágenes que estáis viendo. Esto es un problema porque realmente os están vendiendo un filtro que no acaba de funcionar bien. Y si buscáis en Google, veréis que gran cantidad de filtros ND variables se venden a un precio económico, pero luego no son utilizables. El hecho de que sea variable sirve para dos cosas. Uno para vídeo. Ya sabéis que en vídeo hay una relación entre el tiempo de exposición y los frames. Si estoy trabajando a 30 frames, la velocidad adecuada es 1.60. Si estoy trabajando a 60 frames, la velocidad adecuada es 1.125. Vale. Pues como la velocidad de alguna manera en vídeo, si queremos ser perfeccionistas, está un poco determinada por estos frames, nos queda la sensibilidad y el diafragma. Y a veces no es posible hacerlo cuadrar todo. Así que un filtro ND es muy interesante. Fijaros si es importante los filtros ND en cámaras de vídeo, que las cámaras digamos más tradicionales, las que son específicamente diseñadas para vídeo, incluyen estos filtros ND en el propio diseño. Es decir, están incorporados físicamente en el diseño de las cámaras. Así que por un lado, el filtro ND variable de 5 pasos me va bien para cuando quiero generar vídeo y ser pues lo más profesional, digamos de alguna manera posible. Y por otro lado, fotográficamente, evidentemente, para pues trabajar con el tiempo de exposición más adecuada. Un dato. En los filtros podéis encontrar algunos que os especificáis, son multi-quatted. Y concretamente, esta es una versión que es nano multi-quatted. ¿Qué es esto del multi-quatted? Unas capas que colocan para que el filtro sea más resistente a rayadas y sea más fácil de limpiar. Esto del multi-quatted lo encontraréis en todas las marcas. Así que, ¿es mejor un multi-quatted que uno normal? Sí, lo es. ¿Mejorará mucho la calidad de imagen? No, pero realmente será un filtro más resistente y más fácil de limpiar. Bueno, ya estoy preparando la toma. He colocado sensibilidad ISO a 160, un diafragma de F8. Estoy con el 1024. Tengo el filtro ND variable. Veis que puedo mover la parte externa y ahora mismo está quitando un paso. Esto me permite estar en una exposición de medio segundo. Voy quitando luz. Fijaros cómo se oscurece o cómo se aclara en función de los pasos de luz que estoy quitando. Ahora, si lo he puesto al máximo, quitando los cinco pasos, evidentemente con medio segundo no es suficiente. Así que me voy a un segundo, tampoco, y ya tendría que ir un poco más. A ver qué tiempo me llega. Estoy ya dos segundos y ya puedo tirar aproximadamente cuatro, seis, ocho segundos. Estoy mirando también el histograma para mirar que todo cuadre lo mejor posible. Si queréis practicar y aprender cualquier tipo de filtros os irá bien. Ahora bien, si ya domináis la técnica y queréis un poco más de calidad y fidelidad, yo encuentro interesante invertir en buenos filtros. Enseguida nos dejamos llevar por todas las propuestas de marketing de las marcas y nos lanzamos a comprar buenos cuerpos de cámara. Los objetivos ya nos cuesta un poco más, pero los accesorios, en este caso los filtros, aún nos cuesta más invertir en ellos. Y no sirve de nada tener la mejor cámara del mundo y el mejor objetivo si luego ponemos delante un filtro que no está a la altura. Bueno, también os quiero recordar que el 2 de septiembre empezamos Photo Class. Son cursos de fotografía online. Aquí debajo en la descripción, como siempre, tenéis la descripción. Os animo a que le echéis un vistazo. Y también os quería informar que lanzo viaje fotográfico a Nueva York para finales del mes de octubre. Falta poquito. Y lo hago en colaboración con una agencia de viajes líder en España, que es Catay. Con lo cual podemos ofrecer un precio muy competitivo y unos servicios top. También os lo dejo aquí debajo, viaje fotográfico a Nueva York. Y otros que vendrán pronto y como siempre os iré informando. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos próximamente en otro vídeo.